La foca de Groenlandia es una especie de mamífero que habita en el océano atlántico norte y el océano glacial ártico. En los adultos el color es gris plateado y el rostro es de color negro. Las crías al nacer tienen un pelaje de color blanco amarillento pero a los 3 días se torna de color blanco permaneciendo en este estado por unos 12 días. Llegan a crecer hasta 2 metros de longitud y pesará entre 140 y 190 kilogramos. Llegan a vivir más de 35 años. Pueden permanecer hasta 15 minutos bajo el agua sin subir a la superficie y descender hasta los 275 metros de profundidad. Prefieren vivir en el océano pasando relativamente poco tiempo en tierra firme. Son animales en extremos oceables y suelen ser muy ruidosos también. Se forman grandes colonias que pasan mucho tiempo juntas. Se alimentan de al menos 67 especies de peces y 70 especies de invertebrados. La especie tiene depredadores naturales como el oso polar, la horca y los tiburones de Groenlandia pero el mayor de todos son los seres humanos. La temporada de cría ocurre entre mediados de febrero y abril con cierta variación para cada población. El periodo de gestación es de unos 11 meses. La población global se calculan aproximadamente 8 millones de individuos. actualmente su estado de conservación es de preocupación menor. que quede el día. Número 2 Unirro 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 Gracias por ver el video.